Todos los bancos institucionales se están metiendo de lleno en Bitcoin. Nos llegaba la noticia de que Wells Fargo y Bank of America estarían en estos momentos en proceso de ofrecer también los ETFs de Bitcoin a sus clientes. Una noticia muy positiva para atraer más clientes, para que haya más dinero que se esté metiendo a Bitcoin con estos últimos ETFs que estarían obviamente creando una gran entrada de liquidez al mercado que ha ayudado en gran parte a propulsar el movimiento que hemos tenido estas últimas semanas. Pero sería una increíble noticia si no supiéramos cómo funciona el mercado. Pero ya aquí no es la primera vez que empezamos a tener gigantescas buenas noticias al igual que gigantescas malas noticias. En los dos lados ya sabemos cómo van los tiros siempre. Y es que la vez que llegaba la información sobre estos últimos dos bancos que se acoplan a ofrecer a sus clientes los ETFs de Bitcoin, también tendríamos que Tim Barclay dejará su cargo de director ejecutivo de Vanguard, uno de los principales bancos, brokers, como lo queráis llamar, de América. Una gestora de 7.200 millones de dólares. Que el mes pasado, aquí está una de las posibles razones por la que mágicamente ha sido destituido, Vanguard prohibió todos los ETFs de Bitcoin en su plataforma a todos sus clientes. Como se podría decir, estamos ante el FOMO institucional. Son las propias instituciones, grandes bancos, las que estarían entrando en ese FOMO de intentar promocionar a todos sus clientes los nuevos ETFs que han sacado. Y esto sería una increíble noticia si no supiéramos cómo funciona el mercado. Pero ¿cuántos de vosotros habéis estado ya aquí durante todo el bear market? ¿Y sabéis cómo funciona esto? Cuando tenemos una noticia exageradamente negativa. Como fue el colapso de FTX, como fue el colapso de Luna, y como han sido diferentes noticias negativas que han acabado ocurriendo, de normal, cuando tenemos tanta, tanta negatividad, ya nadie queda por vender. Y lo que observamos a partir de entonces es una lateralización para dar una pequeña vuelta. Pero es que lo mismo pasa exactamente cuando lo que tenemos es única y exclusivamente noticias positivas. Señores, mucho cuidado, porque al igual que siempre ha pasado con las noticias negativas, sobre todo la gente que no haya visto este tipo de actividades anteriormente, pasa exactamente lo mismo con las noticias positivas. Demasiado movimiento alcista, sumado a todo el mundo promocionando de manera positiva el activo, en este caso Bitcoin, incluido, ya que es cuando más miedo dan, las instituciones. Porque las instituciones, señores, solamente quieren hacer dinero, solamente quieren manipular el precio, y sacan las noticias negativas en el momento oportuno y las noticias positivas cuando a ellos le interesa. Y todo esto estaría pasando en un momento en el que habremos tenido dos velas climáticas en los anteriores días. Que cada uno coja todo esto con pinzas, vea qué es lo que considera, si solamente son unas exageradamente buenas noticias, porque lo único que quieren es vender su activo, porque se van comisiones por ello. Y están viendo que en el resto de bancos les está funcionando, y han dicho por qué nosotros no meternos al cotarro, o por el otro lado estaría pasando algo más por detrás, que es lo que veremos en las próximas semanas. Desde luego ya tenemos bastante cerca el halving, la tenemos aquí en esta línea verde presentado para aproximadamente el 15 de abril, creo que se me ha movido porque era el 19 de abril cuando la tendríamos, pero que ya quedaría un mes y medio para este halving. Y recordad que queda solamente una semana para que empiece el torneo que estamos organizando con Bitmain, en el que podéis ganar hasta 500 dólares. Va a haber muy pocos participantes, con lo cual si os salen unos buenos trades podéis llevaros todo esto. Aparte, no es solamente el torneo, que va a ser bastante entretenido, lo estaremos comentando por Telegram, estaremos hablando de las estrategias que se están llevando a cabo para ganar dinero, entonces si vosotros simplemente estáis participando pero no veis por dónde van los tiros, podéis estar ahí ojeando qué es lo que hacen otras personas. Aparte de todo eso, apoyáis al canal si os están gustando los análisis, así que os lo dejo por abajo en el link. Con ello hablemos de Bitcoin, las nuevas novedades que ha traído este mes de febrero, y lo que habría ocurrido en estas últimas semanas, porque vamos a ver lo que siempre traemos actualizado, para que no os perdáis absolutamente nada. En estos momentos lo que tenemos que ver es las stablecoins, que se han impreso el febrero. Y es que este mes de febrero hemos tenido algo realmente extraño que no se suele ver. Y lo que estamos hablando es que hace ya muchísimos meses que no se ve, USDC habría prácticamente impreso la misma cantidad de dinero que USDT. Ya sabéis cómo opera USDT, ellos cogen y de vez en cuando, cuando se quedan sin reservas, imprimen mil millones, lo meten en una cartera fría y lo van usando poco a poco. Esa es la manera de hacerlo de USDT, algunos pueden pensar que les gusta o no les gusta, ya hemos hablado de ellos muchas veces en el canal, no vamos a seguir hablando. Cuando nos metemos en un bull market no suele haber problemas porque la liquidez es el menor de los problemas, eso suele ser en los bear markets, pero ¿qué es lo que ocurre? Que por el otro lado tenemos a USDT, que en estos momentos estaría cogiendo cada vez más relevancia. Una moneda que en este caso estaría ya regulada por Estados Unidos, que a veces ha tenido también sus pequeños problemitas, no vamos a decirla que es un angelito, podemos decirlo así, pero que estaría imprimiendo grandes cantidades de dinero, llegando prácticamente a igualar a USDT en un momento en el que, claro, USDT está aliada con Coinbase. Coinbase es el que compra todos los bizcoons de los ETFs. Si empiezas a juntar un poco los hilos, ves quién es el que está usando este tipo de monedas en estos últimos semanas. Lo que sí que da miedo es que FDUSD, la moneda, que sí que sabemos que no es nada buena, la moneda de Justin Sun, la moneda que usa Binance para mover el precio como quiere, la tenemos con 700 millones de creación. En estos momentos el mes de febrero habría culminado con una impresión total de 4.500 millones de dólares. Con esto nos toca hablar de manera muy importante del lado de futuros, que es lo que está ocurriendo con todas las posiciones en futuros. Porque en estos momentos tenemos que tener en cuenta una cosa importantísima. Por pantalla gráfico de Coinglass, el cual nos muestra qué es lo que pasaría en los dos escenarios, cuánto apalancamiento, cuánto leverage, encontraríamos hacia los dos lados. El lado de largos, el lado de cortos. Y vamos a observar lo que nos han comentado, y es que en estos momentos el volumen acumulado de largos y el volumen acumulado de cortos por los dos lados sería increíblemente alto. Obviamente y sobre todo por el lado de largos. En estos momentos, recordad lo que nos estarían diciendo los compañeros de Coinglass, que vemos bastante información suya, que si el precio bajase hasta los 50.000 dólares, una bajada de un 20%, es una bajada considerable, tampoco hay que dejarla ni escatimarla, hemos subido ese 20% en tres días. Así que tampoco sería una absoluta locura bajarla si en algún momento todo se descontrola. Pero si tuviésemos una bajada hasta los 50.000 dólares, señores, se liquidarían o se quitarían del mercado de futuros 9.400 millones de dólares. 9,4 billones de dólares americanos que desaparecerían del mercado en un plis si en algún momento llegásemos a los 50.000 dólares. Lo cual ya nos estaría empezando a decir lo apalancada que está la gente en la de futuros, que ahora vamos a observar como también eso se está viendo representado por el apartado del funding rate. Todo esto también lo tendríamos por el otro lado. Por el lado de cortos también pasa exactamente lo mismo, no son unos angelitos. Y es que si subiéramos hasta los máximos históricos, estamos hablando de superar los 72.000, 73.000 dólares, tendríamos una liquidación de 1.800 millones de dólares. La verdad, muy poco en comparación a lo que tenemos por el otro lado, pero siguen quedando aún cortos dentro del mercado, sobre todo y donde se encuentran principalmente un poquito por debajo de la zona de máximos. Con ello vamos a actualizar los indicadores premium para que toméis las mejores decisiones dentro del mercado y en estos momentos, siguiendo lo que estábamos hablando de los futuros, ya teníamos nuestras liquidaciones de cortos. Ahora mismo, esta última subida ya habría liquidado todos los cortos, solo quedan las liquidaciones de largos. Y es que lo que estamos viendo por aquí es únicamente el apalancamiento dentro de bit en el último marco temporal que llevamos. Si observamos el interés abierto a nivel de posiciones de futuros, no el agregado, que son dos pequeños diferentes, vemos algo bastante interesante durante toda esta última subida que habríamos tenido durante las anteriores dos semanas. Lo que estamos viendo es que el Open Interest lo único que habría hecho es crecer, crecer y crecer. En estos momentos tenemos unas grandes creaciones de contratos en largos que están creando la discrepancia que hemos visto hace un segundo por el mercado y que para tener una buena subida, para tener una subida que valga la pena en un bullrun, van a tener que acabar liquidados en algún momento, obviamente. Y es que ahora el indicador que traíamos siempre de Coin Glass, también otra vez, que nos mostraba el funding rate de cómo estaba el mercado, ya sabemos, la discrepancia entre futuros spot, que nos marca cuánta gente está operando de largo desde la parte de futuros, ha tenido una pequeña actualización, una curiosa actualización, y es que ahora mismo, en amarillo, nos muestra el 50% de APR, que es lo máximo que traíamos el día de ayer. Pero es que ya nos han actualizado para que en naranja veamos el 100% de APR. Han tenido que actualizar la página de la locura que se estaban encontrando con los funding rate durante estos últimos días. Ni siquiera ellos se lo estaban esperando y han tenido que actualizarlo hasta ahora. Y podemos observar que aunque hayamos estado laterales este último día, las últimas 24, 48 horas podríamos llegar a decir, aún tenemos prácticamente todas las Alquins, mira, menos Ethereum, que sería el segundo cubito de ahí, y Ethereum ahora está tranquilita, que están totalmente sobreapalancadas en las futuras, con unos funding rates que no tienen ni pies ni cabeza. La gran mayoría de Alcoins, incluida Bitcoin, estarían pagando un aproximado de un 60-70%, 55-60% al año por mantener sus posiciones en largo sin contar apalancamiento. Si metes aquí apalancamiento ya, olvídate. Tenemos por ejemplo aquí Solana con 1,80, tenemos XRP 75, Link 80, tenemos a Litecoin 70-60, etcétera, etcétera, etcétera. Con ello, un pequeño toque de atención para la gente que está operando desde futuros. Estáis siendo dinero literalmente gratuito para los exchanges, que en el momento que los ETFs de Bitcoin paren de comprar un poquito y les den algo de respiro, van a intentar hacer dinero fácil liquidando a todas las posiciones que quedan en largo. Con esto toca pasar a ver qué es lo que está pasando con el spot. Acabamos de ver los futuros y estos no pintan nada bien, pero recordamos una cosa que le vamos a decir todos los días. Los futuros lo único que van a crear son oportunidades de trading, van a crear movimientos más volátiles o menos, pero que no van a cambiar mucho cómo está funcionando Bitcoin. En cambio, el spot es justo lo contrario. El spot lo que va a crear son tendencias, tendencias duraderas durante el tiempo. La gente de spot no intenta hacer un movimiento para la próxima semana y ya, solo 3, 4 o 5 días, sino que intenta hacer movimientos que duren algún que otro mes. En estos momentos estamos favoreciendo a que los futuros aparezcan y que tengamos una semana un poquito alocada de volatilidad debido a esos machetazos que pueden pegar, pero el spot continuará su camino si así lo quiere. Y en estos momentos, ¿cuál es el camino del spot, señores? Volvemos a verlo por pantalla. Y es que en estos momentos seguimos sin tener toma de ganancias. Por ahora, todo lo que ha subido, nadie estaría tomando ganancias. Y es que mientras que aquí estábamos laterales hacia la baja, ellos estaban laterales hacia la alza, comprando bastante más Bitcoin de lo que es, la subida en todo momento fue comprada y ahora lo interesante es que estarían laterales, esperando a ver qué es lo que ocurre. Porque recordamos que estamos a día viernes, entonces podrían quedarse paraditos hasta el próximo lunes. En estos momentos, como se lo vamos totalmente lateral, en una zona promedio, más o menos, Bitcoin se encuentra con una pequeña liquidación arriba, una pequeña liquidación abajo, en una relativa parte alta. No tenemos ninguna divergencia bajista, no tenemos ninguna divergencia alcista, y el spot continúa con su intento de tendencia alcista, cada vez comprando más Bitcoins. Con lo cual, pequeño resumen, futuros la van a liar en cualquier momento y el spot sigue pensando que para las próximas semanas, meses, van a seguir continuando su tendencia, salvo que empecemos a ver algo que cambie por aquí. Porque por ahora no está cambiando nada en absoluto. Si ahora miramos un poquito las órdenes de spot, pero las miramos diferenciándolas entre diferentes órdenes, vemos que todas habrían prácticamente quedados ahora laterales en estos últimos movimientos. Recordamos, tenemos barreras en 64 y 66 mil dólares. No les hacemos mucho caso, por si acaso son spoofing. ¿Qué es lo que tenemos por abajo? 52 mil dólares. Tenemos una gran zona de barrera. Cuidado también, por si acaso puede ser spoofing, pero ya tenemos como las dos zonas donde se estarían posicionando principalmente. ¿Qué es lo que tenemos? Las órdenes que más están moviendo el precio, señores, es la roja en estos momentos. Recordarlo, la línea roja es la que está mandando sobre el mercado. En estos momentos habría terminado de subir hacia la parte alta y se estaría encontrando lateral. Eso es relativamente extraño, porque aún en momentos laterales siempre compraba un poquito. En estos momentos se encuentra lateral y como veis, en el momento que este rango de órdenes, podemos decirlo así, los tiburones rojos, llamémoslo así para tener ya el meme dentro del canal, habrían parado de comprar. La línea azul, que sería el promedio de todas las órdenes, también habría parado. El resto de órdenes, salvo la verde, que habría tenido algún pequeño retroceso, compra sube, compra sube, y las moradas, todos estarían laterales en una zona relativamente alta, a excepción, bueno, de los retailers, que estarían vendiendo alguna otra orden, la gente de 100 a 1.000 dólares. Lo que nos importa aquí, señores, es que el promedio de órdenes está totalmente lateral y los que están mandando en el mercado también están laterales justo ahora, en las últimas 12 horas. El día de ayer estaban aún con alguna compra. Con ello pasamos con las liquidaciones, empezamos con Bitcoin, la única zona cargada que tenemos en un gráfico de 7 días, recordad, liquidaciones corto plazo, pero no tan corto plazo, en los 51.000 dólares, que será la única zona importante. Recordad que está muy lejos la zona de liquidaciones y aparte de todo eso, el gráfico es de muy corto plazo. Cuanto más diferenciante haya del precio y más corto plazo sea, menos probable es que se consigan estas órdenes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí hemos tenido gran volumen de operaciones y como hemos visto hace un segundo, Coinglass nos decía que justo en los 50.000 es donde liquidarían a los 9.000 millones de dólares que quedan. Ethereum no está tan cargada como Bitcoin, pero tenemos dos zonas que podemos decir importantes. La zona de máximos, en algún momento la consigue romper, en los 3.550 y una más pequeña, la zona de los 3.100. Ninguna amarillenta, ninguna cargada. Por el otro lado, traemos a BNB, que en estos momentos tenía unas pequeñas liquidaciones, tampoco muy cargadas, en la zona de la parte alta, los 420 dólares y unas ya sí bastante cargadas, si en algún momento tiene algún retroceso BNB, en la zona de los 390 dólares. Traemos algún meme porque han subido bastante estos últimos días, tenemos a Doge, que las únicas liquidaciones que tiene, las tiene por la parte baja, en los 0.083 dólares. Con ello, a nivel de análisis técnico, tenemos que pasar por el diario porque en cuatro horas tenemos poco que ver, venimos justo de un pump y el precio estaría lateralizando. Ahora, ¿qué es lo importante, señores? Estamos en un momento de descubrir zonas importantes. Ahora, del burro anterior, solo nos quedan los máximos, es lo único relevante que queda por encima del precio para tener en cuenta como una posible resistencia, pero ya no nos quedan áreas de valor, ya no nos quedan áreas de importancia y nos meteríamos en una zona de descubrimiento de precio. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si en algún momento tenemos algún retroceso, ahora, la zona de interés anterior, que antes era una resistencia, aunque no habría aguantado absolutamente nada, en estos momentos sería un soporte. La zona más relevante que podríamos llegar a tener en cuenta si en algún momento pasase algo para los próximos días sería la zona de los 57.558.000 dólares. Ya que en un gráfico de más corto plazo no estaríamos teniendo absolutamente nada relevante. Podemos esperar en un gráfico horario que las mechas que se veían el día anterior con esta vela climática que tuvimos se rellenasen. Quiere decir, de normal, este tipo de velas se suelen rellenar. Tenemos diferentes momentos, como tuvimos un pequeño bajito, podemos esperarlo un poco más por la parte baja y también por la parte alta. Pero esto ya estaríamos hablando de que sería la lateralización que tendríamos durante el fin de semana. Y con ello vamos a actualizar qué es lo que habría pasado con los ETFs el día de ayer porque el día de ayer era interesante. Estamos hablando que todos los ETFs tuvieron unas compras de 700 millones de dólares. Estamos hablando de que estaría equiparándose a lo que fuese una de sus mejores días, el día 28, el día de ayer. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que por el otro lado Grayscale habría vendido nada más y nada menos que 590 millones de dólares. Ha sido un día en el que Grayscale ha vendido muchísimo dinero. No lo veíamos desde prácticamente el inicio, nada más y nada menos que de cuando empezaban los ETFs para el 22 de junio estando ya más de un mes de ETF de Bitcoin que no ocurría este tipo de ventas. Al final del día habría quedado una posición neta positiva. Quiere decir, si restamos las ventas de Grayscale y las compras que ha habido, que ha sido un muy buen día de compras ETF, pero claro, ha venido mucho Grayscale, tendríamos un día en el que habría unas compras de unos 98, 97 millones de dólares. Esto lo podemos ver reflejado un poquito ya más a nivel de datos. Esto es en Bitcoins, no en millones de dólares. Estaríamos viendo como por ejemplo el día de ayer que era uno de los mejores días, tendríamos unas compras de todos los ETFs de Bitcoin de un aproximado de unos 15.000 Bitcoins y tenían unas ventas de 3.600, con lo cual unas compras positivas de 11.000 Bitcoins, algo totalmente positivo. ¿Y qué es lo que pasaba el día de ayer? Pues que por el otro lado habríamos tenido unas compras también muy buenas, aquí las tenemos, compras sin las ventas de Grayscale, 15.000 a 11.000, unas compras muy buenas, pero por el otro lado Grayscale había decidido vender 9.650 Bitcoins, haciendo así que las compras netas sean solamente de 1.400 Bitcoins. En estos momentos, señores, los datos que tendríamos es que sin ventas de Grayscale los ETFs habrían acumulado un total de compras de 340.000 Bitcoins. Recordar que Grayscale cuando empezaba todo esto tenía un total de 700.000 Bitcoins. Quiere decir, en prácticamente dos meses hemos comprado la mitad de todo lo que tenía Grayscale y es que Grayscale en ese mismo marco temporal en esos dos meses habría vendido un total de 190.000 Bitcoins. Haciendo así que el compromiso neto, digámoslo así, lo que habría quedado si sumas y restas, sería unas compras totales netas de 150.000 Bitcoins. Con todo eso, os dejo en el vídeo de hoy. Pasar un buen fin de semana. Cualquier cosa que tengáis me lo podéis dejar por Telegram y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!